Las nominadas al Goya como mejor actriz protagonista son Adriana Ozores por La Suerte Dormida ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo me dé la gana! No te soporto a ti, ni tus concursos, ni las fotos que tienes por toda la casa comiándome ¡No aguanto tu piedad de mierda! ¡Ojalá tú hubieras muerto tú en lugar de Julio y mi hijo! ¡Ojalá tú hubieras muerto tú! Sara Polley por Mi Vida Sin Mi I was 17 when you were born, Penny. Exactly how old you are right now. You have to have faith in yourself. You have to have faith in your ability to do things, to just make a go of it. And lots of kisses and cuddles. Ariadna Gil por Soldados de Salamina ¿Qué es para vosotros un héroe? ¿Alguien que no se equivoca nunca? ¿O alguien que tiene el coraje y tiene un cinto de la virtud? O a lo mejor alguien que no se equivoca justo en el único momento en que uno no puede equivocarse. Laia Marul por Te doy mis ojos Y el premio es para... Doña Laia Marul por Te doy mis ojos ¡A laia Marul por Te doy mis ojos! ¡Vamos a ver! 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 Muchas gracias. Yo... Jo, lo siento. Es que tampoco me lo había preparado. El caso es que cuando, bueno, viendo este Goya, la verdad es que tengo la sensación, no que me premiáis como actriz, sino que estáis premiando a mi personaje, a Pilar. Y quiero dedicárselo a todas las pilares que hay, a las que me contaron su historia, a las que no conozco. Sabemos que la realidad es más dura que la ficción. Y Ciara y Alicia lo saben, lo han dicho antes, las supervivientes. A esas supervivientes se lo dedico. Y... Andrew, tú sí que eres un sol. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.